Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy, un video no purístico, les vengo a mostrar estas dos bellezas, que en mi opinión son las guitarras más lindas que tiene quien suscribe. A mi derecha, uno siempre vuelve a donde fue feliz, colegas. La Fender, Stratocaster, Custom Chop, Journeyman, Relic, Age, Shell, Pink1959, Límite Edition, la mejor estrato que ha pasado por el canal. La guitarra fue mía hace unos años, me hicieron una oferta que no pude rechazar en ese minuto, tenía otros proyectos, la dejé ir y es de las pocas guitarras que realmente he echado de menos en la colección. Así que ayer llegamos a un acuerdo con el dueño anterior y ha vuelto a la colección esta guitarra. Miren por favor lo que es ese relicado. Hace tiempo que estaba en búsqueda de una Shell Pink, Shell Pink es el color y este es el Age Shell Pink, es decir, es un poquito más opaco. Y con el Mint Guard, con el Big War Mint Green. En Reverb actualmente hay 5 de estas, la más barata está a 3.800 dólares y la más cara a 5.500 dólares, pero ninguna tiene los famosos clay dots, que son estos dots que están acá que a mi me encantan, que son como de arcilla como lo hacían en los años 50, 60, etc. Vamos a tener que aquí correr un poquito la nuez, ahí está, perfecto. Small Headstock, Spaghetti Logo, vamos a hablar un poquito de esta guitarra. El Headstock empezó a agrandarse, la pala grande, ¿no es cierto?, el 64, también cambiaron el logo, este es el famoso Spaghetti Logo, el logo que todos queremos. Con solamente un string tree, un guía cuerda. Este tipo de relicado, sabemos que en Fender está el NOS, New Old Stock, el Closet Classic, Journeyman, Relic, Heavy Relic. Este tipo de relicado, lo que hace es como un relicado, como bien se le llama Journeyman, es decir, una guitarra que se utilizó para viajar, para tocar aquí, para tocar allá. No fue abusada, pero sí fue usada de manera extensiva. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el hardware, está un poquito aviejado, ¿no es cierto?, el brazo, por ejemplo, está completamente limado para la comodidad del player. Y también, por supuesto, tenemos todos esos cracks en la nitrocelulosa y un par de toponcitos. A mí me encanta este relicado, me gusta el Heavy Relic y me gusta el Journeyman, porque el NOS y el Closet Classic es como que ni chicha ni limonada. Y el Heavy Relic es como, padre, démosle. Y además que si alguien le pega un toponcito, no va a pasar nada, porque ya tiene toponcitos de fábrica esta guitarra. ¡Qué belleza! Tres cápsulas Hand Wound, Fat Fifties, brazo sesentero, una guitarra sumamente cómoda, delgada, ágil. No tiene radio compuesto, es decir, el radio es el mismo desde el primer traste hasta el último. En este caso, palo rosa, nueve y medio, como todas las estratos, escala 25-5, desde la nuez hasta el puente. Cuerpo de aliso de alder de dos piezas, brazo de arce, quarter zone, para mayor estabilidad, y por supuesto, diapasón de palo rosa. Si bien para algunas personas, algunos players, el radio compuesto puede llegar a ser más cómodo, aquí me refiero con compuesto, que empieza aquí en un radio y se va aplanando. Es decir, empieza en 7.25 y termina en 9.5, o empieza en 9.5 y termina en radio 12. Que yo sepa, no hay radios al revés, o sea, que empiezan en 12 y terminan en 9.5. Pero eso no es correcto según los años de Fender, Fender no hacía radios compuestos en esos años. Sería interesante saber cuándo empezaron los radios compuestos, me imagino que no hace mucho tiempo. Cuesta bastante pillar esta guitarra Shell Pink con los Clay Dots. En general, las que se ven en rever en este minuto, por lo menos, son con los Plastic Dots. Que a mí la verdad que no me gustan mucho, eso es solamente un tema estético y de toque del tío. No tienen nada de malo. 21 trastes, una absoluta maravilla. Dos tonos, un volumen, como cualquier estrato. Selector de 5. Una belleza, edición limitada, año 59, re-edición por supuesto. 59 tengo entendido que no había Shell Pink todavía. Recién estaban con el Sunburst los compadres. Una brutalidad que suena muy muy potente con distorsión, suena muy cristalina. Es el sonido más estrato que yo he escuchado en una guitarra, humildemente. Habiendo probado muchas muchas muchas, yo me quedo con este y por eso volví a la colección. Aún no le ponemos nombre. Ayúdeme acá abajo en los comentarios qué nombre le ponemos. Algo que tenga que ver con el colorcito, ¿no es cierto? El rosadito. Porque la rosita ya la tenemos. Rosita está acá. Rosita es una de 35. Custom Shop Pro Pink, año 2017. Vendría siendo como una R9, pero con un acabado distinto. El Faded Shell Pink. Esta guitarra la verdad que me voló la cabeza. La vi en revés, la compré sin pensar mucho. Miren por favor, esa tapa de arce flameado. Gigante. Muy gruesa, ¿no? Como esa veneer que le ponen a la C24, por ejemplo. Que no es realmente una tapa de arce, sino que es una chapilla. Que no tiene nada de malo, pero si vas a pagar una locura de plata. Busquemos ese bloque de arce. Que te da esa terminación 3D. ¿No es cierto? Faded Shell Pink. Custom Backers. Selector de tres posiciones, como la gran mayoría de las Les Paul. Que hacen todas estas perillas. Uno, dos, tres, cuatro. Singleo, fuera de fase. Hasta tenemos este push pull que lo que hace es cortar todo el circuito y que te queda ahí en mute. Es un kill switch. No soy muy fan de estos, de los Tulitas, ¿no es cierto? De los Grover. Me gustan más, de estilo más cincuentero. Pero bueno, esos son los que venían con esta guitarra y no los vamos a cambiar. Además que son muy estáables, tienen bloqueo, etc. Mástil 59, es decir, perfecto. Sabemos que el 57 es bien gordito. 58 gordito. 59 van adelgazando. 60. Flaquito. Una guitarra con un peso muy bueno para una Les Paul. 3,5 kilos. Ideal. En el caso de la Fender estamos por los 3,3 kilos. Ideal también. Quizá un poquito pesada para un Strato. Pero de todas formas, sumamente razonable. Falta la PRS Rosado, ¿no? Uh, estaría bueno esa la trilogía. Al final, si van a tener dos guitarras, idealmente. Bueno, va a depender de su estilo, de lo que usted toque, de lo que a usted le gusta. Pero en general yo tendría dos guitarras. Tendría una con cápsulas singles, como esta. Son estas cápsulas. Y una con handbaggers. Entonces con las singles te puede tocar Red Hot, ¿no es cierto? Te puede tocar blues, Stevie Ray Bohan, Jimmy Bohan, etc. Blusecitos. Y con las handbaggers puede tocar metal, puede tocar rock and roll, puede tocar Black Sabbath, puede tocar Deep Paper. Todas esas cosas que a todos nos gustan, ¿no es cierto? Puede tocar punk rock, puede tocar Piperra, Los Muertos de Cristo, Sociedad Alcohólica, Caótico. Todas esas tremendas bandas españolas. Y por acá puede irse un poco más a la clase. ¿No es cierto? Sacarse ahí su Dwayne Allman, etc. Sus Dire Straits. Aquí tienen la combinación perfecta para Dire Straits. Un Strato para Sultans. Y una Les Paul para Money for Nothing, por ejemplo. Gracias por sintonizar el canal, colegas, y acompañarme en mis ñoñerías. Si quieren apoyar al canal, les sugiero que se suscriban a Patreon, donde estamos subiendo contenido exclusivo. No olviden seguirme en Instagram, guitar-bajo-express. Si tienen cualquier duda sobre esta guitarra, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. No tanto mensaje por DM por Instagram, porque a veces o se me va a responder o lo veo cuando estoy manejando y se me olvida. O que en responderlo y después no encuentro tu mensaje porque en Instagram no se puede buscar como en WhatsApp. Comenten acá abajo su pregunta. ¿Qué quieres saber? Yo ahí con tiempo le respondo mi opinión o lo que yo creo. Y si no, alguien más siempre va a saber más que uno. Así que ahí si alguien responde antes que yo, le pongo un corazoncito. Le pongo un like o dejo fijado el comentario si es una pregunta interesante que todos queremos saber y aprender más. Les deseo a todos que tengan una excelente semana. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.